Un sonido muy famoso dice que un pueblo sin música es un pueblo sin alma y a mi alma lo que la mueve es la salsa, la guaracha, la cumbia y creo que sin esos ritmos mi cuerpo arriba del ring no se movería como lo hace Nery la Pantera Zaguilán un boxeador que como muchos ha salido directo del barrio Para la Pantera la salsa es su motor y el boxeo su pasión En el ring poco a poco ha sabido ganarse a la afición mexicana con su carisma y ese estilo alegre con el que enfrenta sus batallas Zaguilán creció en el Molinito, ubicado en el municipio de Naucalpan y fue ahí donde asegura encontró el camino para alejarse de los vicios bailando en las tocadas sonideras que se organizaban en el barrio La Pantera se inició en el baile cuando era un adolescente y con orgullo aseguró que sus maestros fueron trasvestes quienes considera son las mejores parejas de baile La salsa y la fiesta que la Pantera lleva al cuadrilátero no es bien vista por dos en el boxeo sin embargo aseguró que es parte de su esencia como persona y su sello en los encordados Con imágenes de César Vicuña Información de René Humansor Récord TV Récord TV Récord TV Gracias.